Yo he estado con Yedet, al día siguiente yo no he ido a esa fiesta, menos mal, porque si no igual acababa a golpes con esa persona. No sé si este es el lugar, a lo mejor, de hablar de esto. Yo lo único que tengo claro es que, bueno, amo a Yedet, es una mujer súper honesta, maravillosa, que igual que ella y otras personas, otros compañeros, sufrieron eso, de una persona que a nivel físico no estaba bien, porque no estaba en, Dios mío, sobrio. Eso no lo justifica en absoluto, todo lo contrario, creo que saca lo de él. Yo creo que tenemos que exponer estas cosas desde un lugar también tranquilo, poniendo las cosas en su lugar y sin sacarnos de madre. Creo que simplemente hay que exponerlas y esto no debe ocurrir. Punto. Se acabó. Creo que Yedet hizo lo que tenía que hacer, lo correcto y nada más.